de la aeronave. El comandante de las Fuerzas Militares, el general Alberto Mejía, hizo hoy una grave denuncia. Aseguró que el ELN está incorporando a ciudadanos venezolanos. La situación estaría ocurriendo principalmente en las ciudades de la frontera, según ha dicho el alto oficial. El comandante de las Fuerzas Militares, general Alberto Mejía, denunció que Inteligencia ha descubierto que el ELN está incorporando en sus filas a ciudadanos venezolanos. Que confirma que han reclutado en sus filas a ciudadanos venezolanos que considero también vulnerables, que llegan a Colombia por las dificultades que están viviendo y que estos grupos como el ELN no tienen ningún tipo de consideración para reclutarlos. Mejía señaló que estos casos se están presentando en ciudades fronterizas. En departamentos especialmente de frontera, como Arauca, como en el Catatumbo, el ELN sí ha incorporado en sus filas de manera ilegal a ciudadanos venezolanos. Esto es una realidad que no podemos ocultar. Para el comandante de las Fuerzas Militares, existe una preocupación porque estas personas no tienen experiencia y podrían resultar afectadas por las operaciones de la Fuerza Pública. ¡Gracias!